Hola que tal maquetes, como estáis? Dula, bienvenida una vez más aquí a Planeta Fit to Play y vamos a avanzar un poco más en este juego ya sabéis que estamos gestionando una compañía eléctrica la cual tenemos que proporcionar electricidad a toda una región que hay diferentes ciudades la cosa se va complicando cada vez más pero bueno, a ver si conseguimos tener éxito y tener una compañía próspera pues venga, volvemos a jugar otra vez a Power to the People ¡Vamos al lío! Bien, pues continuamos nuestra aventura aquí en nuestra región a manos de una compañía eléctrica o al frente de una compañía eléctrica en la cual tenemos dos ciudades está avanzando un poquito más y tenemos ya que la próxima ciudad aparece en 6 horas mientras tanto, mientras tanto tenemos picos ya de electricidad de 60 y pico mil la central eléctrica de momento no se aguanta pero sí que he tenido algunos problemas con este cableado de aquí porque ya, digamos, este cableado que aguanta 30 megavatios pues ya no aguantaba ya había picos de más de 30 megavatios es decir que vamos a tener que balancear esto mientras no aparece la otra ciudad esto lo vamos a hacer muy rápidamente y va a ser sacar un nuevo cableado por esta parte de aquí y poner esto en esta zona ¿vale? de esta forma lo que haremos será quitar este cableado de aquí y este de aquí ¿vale? de esta forma esto lo tenemos un poco más balanceado y en esta parte de aquí vamos a hacer exactamente lo mismo van a poner un cableado en esta parte ¿vale? y lo que haremos será pues venir con otro cableado nuevo hacia esta zona de aquí de esta forma lo tenemos todo más balanceado y la electricidad se expande mejor ¿vale? pues nueva ciudad en 7 días y tenemos ya la nueva fundada ¿dónde se ha fundado? vale a la otra banda de donde tenemos toda nuestra ciudad pues venga vamos a empezar a proporcionar electricidad rápidamente ¿y cómo lo haremos? lo primero que haremos será construir una nueva central eléctrica pero pondremos un aerogeneradores ¿vale? para tener un poco de electricidad algo diferente de la que tenemos en la actualidad mira la vamos a colocar en esta parte de aquí vamos a poner una nueva subestación eléctrica lógicamente que la tenemos en esta parte de aquí y pondremos no perdón subestación es esta de aquí y pondremos una de 10.000 una subestación básica que nos va a venir de fábula esa subestación la vamos a colocar directamente yo creo que en esta parte de aquí en medio un poco alejada de la ciudad para que no esté muy metida dentro ¿vale? de esta forma aquí podemos poner de cableados pues mira pondremos este cableado directo de aquí hasta aquí ¿vale? que proporcione electricidad de aquí hasta aquí y luego pondremos también lo que es un cableado exactamente lo voy a colocar de aquí hasta aquí ¿vale? recto incluso déjame ponerlo que me quede más bonito ponerlo ya desde este palo hasta este otro de aquí ¿vale? de esta forma esto se va a balancear un poco más ¿vale? la electricidad y podrá ir de un lugar a otro ¿vale? y faltaría pues darles la electricidad dentro de lo que es nuestra ciudad que lo vamos a colocar de esta forma lo colocamos así de esta forma ¿vale? así si podemos balancearlo pondremos otro cableado en esta parte y venir a enfocar en esta zona de aquí ¿vale? nos quedaría cablear toda la ciudad que faltaría esto de aquí y en principio y en principio ya lo tendríamos ya tendríamos pues todas las tres ciudades cableadas y tenemos por aquí una pequeña zona que ha salido pues una nueva casa en un lugar en una calle que realmente no tenemos pues palos eléctricos y van a tener que hacer obras en la ciudad para poder cablearlo todo ¿vale? eso lo tenemos ¿vale? tenemos picos en principio de... hemos tenido picos de 70 y pico mil veo ¿vale? vamos bien vamos bien de momento tenemos pues generando 107 mil y tenemos que tener en cuenta que tenemos que las centrales ya sabéis que tienen pues cierto mantenimiento bueno hemos pasado bastante bien el día no está nada mal para empezar ya el siguiente día y déjame ver esta central en 6 días tiene un mantenimiento ¿vale? y los aerogeneradores van a mirarlo que me tienen en 10 días también un mantenimiento ¿vale? me proporcionan menos teóricamente hasta tienen una salida máxima de 22 mil pero me están proporcionando 5000 ahora mismo ¿vale? no lo tenemos saturado y tenemos que empezar a construir algún tipo de baterías más de esta forma pues tendremos electricidad cuando tengamos algún otro parón en el mantenimiento de alguna ciudad ¿vale? o sea que van a intentar de meternos en ello voy a poner otras baterías ya que tenemos como máximo perdón baterías son estas de aquí tendríamos estas son baterías de león 15 mil y tendríamos estas baterías o plan de sal fundida que son 40 megavatios sería pues en principio bueno salida máxima pero tenemos de capacidad de almacenamiento 320 ¿vale? la otra es 150 sería un poco más del doble y nos cuestaría el doble exactamente o sea que yo creo que puede estar bien plantar esta planta de sal fundida la vamos a colocar por aquí en un lugar que esté lejos de todas las ciudades por ejemplo aquí en medio creo que no va a molestar demasiado estoy mirando el ratio que tiene de digamos de cobertura para que moleste a los ciudadanos creo que lo voy a colocar aquí va a ah no tenemos fondos nos hemos gastado todos los fondos en qué en construir esto de aquí pues no me había dado cuenta pensaba que teníamos más fondos ¿vale? pues nada vamos a tener que esperar un poquito ¿vale? y mientras tanto tenemos tres puntos de investigación que los vamos a ver ahora mismo y mira tenemos aquí un anuncio eficiente de energía que reduce el consumo de energía de los edificios residentes de un 5% pues ya yo creo que va a ser interesante reducir este consumo vamos a aplicar dos puntos aquí y nos vamos a quedar con un punto más y cuando nos den más puntos pues a ver dónde los podemos aplicar ¿vale? pero al menos que las ciudades tengan un bueno una reducción del consumo pues no está no está nada mal ¿vale? vale pues nada tenemos ya una región bastante bien gestionada por el momento tenemos una felicidad del 97% no está nada mal pero tenemos esta felicidad que está al 97% por la razón de que por ejemplo tenemos este monumento que como está cerca a ver dice satisfacción reducida debido a la proximidad de una superstación eléctrica y también tenemos este centro de agricultura que también tiene la felicidad reducida porque está cerca de la estación de gas ¿vale? esta estación de gas no me gusta mucho porque claro tenemos todas estas casas que también están muy cerca de la estación de gas y claro se le reduce mucho la felicidad pero bueno estamos en 98% no está nada mal ¿vale? tenemos que tener sobre el 50% o sea que de momento no vamos mal vale tenemos las ciudades pues bastante bien equilibradas pues vamos en principio bien vamos a mirar que tenemos picos y hemos tenido por aquí 13.000 ¿vale? estamos en un pico de 13.000 ahora mismo van a mirar otras ciudades cuánto tienen de picos estos son 10.000 ¿vale? en principio creo que no ha tenido problemas pero bueno si no es cuando explote alguna de estas líneas eléctricas luego pues nos pondremos en ello vale empezamos un nuevo día ¿vale? y con este nuevo día pues a ver si vamos consiguiendo algo más de dinero mientras tanto estamos esperando la nueva ciudad en 6 días y esta nueva ciudad claro tiene que venir ya antes de que venga la ciudad tenemos que haber construido estas baterías para poder tener lo que os digo pues el tema de cuando haya mantenimiento es que es en 5 días el mantenimiento es antes pues tenemos que tener las baterías antes de este mantenimiento ¿vale? yo creo que vamos a llevarlo bastante bien ¿vale? vamos bien vamos a avanzar rápido porque lo que me interesa es pasar el día y poder mirar tenemos un pico ¿vale? tenemos este pico por aquí que ha habido un pico de bastante 70.000 casi 70.000 vale pues nada ganamos 23.000 siguiente día y empezamos un día más perfecto y así vamos avanzando poco a poco de momento las ciudades van creciendo pero no tenemos ninguna ciudad que tengan ningún lugar así que tenemos aquí mira por ejemplo aquí tenemos uno pues van a tener que poner algo más de cableado extender este cableado para poner un poco más por aquí que tengan los nuevos edificios estén cubiertos con ¿qué le pasa a este que está este mal? supongo es porque aún no tiene electricidad pero bueno ahora vendrá la electricidad esperad un momento que acabamos de poner los postres ahora mismo pero bueno en principio tiene que estar bien ¿vale? 2% ¿vale? no sé el por qué ¿vale? no entiendo el por qué porque no tiene ninguna subestación cerca en principio tiene electricidad de sobras ¿vale? está fluyendo por aquí ¿por qué no está fluyendo la electricidad por aquí? ¿qué razón le pasa a esta? estoy mirando el por qué no fluye la electricidad por esta parte de aquí si debería funcionar sin ningún tipo de problema está unida a la red si está unida a la red sin problema algún fallo del juego quizá pues podría ser vamos a ver si lo construimos todo bien en principio tiene que estar bien no tiene que estar mal esto está todo unido ¿vale? pues 50 megavatios pues ahora estoy alucinando el por qué aquí no tiene electricidad de esta gente si deberían tener electricidad de sobras yo diría que algún fallo del juego fijaros que se termina aquí voy a hacer una prueba solo voy a hacer una pequeña prueba a ver qué pasa voy a quitar este cableado ¿vale? y lo construimos de nuevo a ver qué pasa madre mía que ha explotado sigue igual sigue igual veo que no no viene por aquí la electricidad no sé el por qué hacemos un repaso ya veremos a ver qué le está pasando esto aquí en esta zona esta ciudad de aquí sí que está toda cubierta no es problema esta ciudad de aquí también en principio debe estar toda cubierta aunque voy a alargar un poco más los postes en esta calle porque van a aparecer casas por aquí pronto incluso por aquí voy a alargarlo también un poquito más vale pues nada he puesto los cableados correctos aquí entiendo que sí son cableados de baja tensión o sea que no tiene ese problema pues no estoy entendiendo por qué aquí no le llega la electricidad porque mira supongo supongo será por algún tipo de pérdidas entiendo que esto que está explotando son tormentas son tormentas vale pues tendremos algún tipo de pérdidas y estamos casi al punto de 90.000 tenemos que poner ya una estación nueva el cableado debe estar o sea las subestaciones están muy lejos y tenemos que ponerle seguramente alguna subestación vale si os fijáis tenemos como pérdidas por aquí vale y este edificio va a pasar exactamente lo mismo pero bueno este de aquí tampoco está tan lejos para que tenga digamos pérdidas porque aquí es que no sale digamos que no sale vale y tenemos que tenemos capacidad de sobras tiene que tener capacidad de sobras vale déjame mirar aquí que tenemos algún edificio en esta parte de aquí que no tiene electricidad exactamente este último que le faltará algo de cableado pues vamos a cablearlo vale esta ciudad ya lo tenemos aquí sí que tenemos solo este par que es el único que están enfadados los otros siguen todos correctos o sea que no entiendo muy bien vale tenemos cuatro puntos ya disponibles de ciencia y tenemos que tenemos aumenta la potencia de salida de todas las centrales eléctricas en un 5% van a producir más eso me interesa bastante vale es una de las que podemos hacer y luego tenemos aislamiento mejorado se reduce en un 25% los efectos de las altas y bajas temperaturas en el consumo eléctrico no sé para qué me servirá vale no sé si servirá para que tener más eficientes los cableados y tenemos incentivos fiscales los edificios residenciales producen parte de su propia energía reduciendo su demanda eléctrica en un 10% este puede estar muy bien pero muy bien vale pues creo que voy a poner primero que digamos son edificios residenciales voy a hacer este voy a hacer este porque me viene bien que no me consuman tanta electricidad no voy a ganar tanto dinero pero al menos sí que voy a tener electricidad mira veis lo que he estado diciendo si tenemos electricidad por aquí porque tenemos las farolas este edificio sí que está pues digamos cubierto pero este de aquí no no lo entiendo vale 0,03 en pérdidas tomando 0,39 de subestación y usado 0,36 pues bueno el parque pequeño está antes estaba al 3% ahora está al 17% o sea que está subiendo vale o sea que en principio entiendo que vamos bien vale vamos bien pues venga voy a avanzar un poquito más vale mientras estamos vamos consiguiendo más dinero y mira tenemos ya 92.000 es decir que ahora sí que voy a mirar ya cuánto me van en estas baterías que eran 30.000 pues voy a colocarlas porque me interesa tener ya estas baterías por aquí en un lugar colocadas voy a mirar que me queden más o menos en un lugar céntrico que no me molesten demasiado a las residencias vale pues aquí lo colocamos y a ver si empieza a subir y a tener pues almacenada electricidad en principio parece ser que sí vale está subiendo está viniendo electricidad por todas partes estoy mirando los cableados cuánto están soportando están soportando 65.000 este cableado aquí voy a tener que balancearlo ya porque está muy alto y el balanceo que voy a hacer va a ser como siempre hemos hecho pues pondremos cableado desde esta parte de aquí vale pondremos por ejemplo estoy mirando cómo ponerlo voy a poner este cableado así de esta forma vale y voy a poner este cableado por aquí vale así lo lo dividimos y ponemos que la electricidad salga pues un poco más en cada lado vale así no no se satura todo eso mucho mejor tenerlo balanceado vale pues de momento este sigue subiendo 23% vale va subiendo poco a poco o sea que no voy a prestarle demasiada atención vale de momento va subiendo o sea que no tiene que ser ningún tipo de problema y las baterías están sobre esta planta de sal fundida vemos que está ya también cargada al máximo o sea que esperamos que me soporte lo que es este nuevo mantenimiento habéis visto que estaba en rojo vale hemos tenido picos bastante altos de electricidad vale bastante altos ahora nos quedan tres días dos días ahora ya estoy realmente impresionado por el bien lo bien que está funcionando su red eléctrica últimamente la satisfacción media de los clientes de nuestra ciudad es según las últimas encuestas del 94% pues vale pues muchas gracias y que continúe de esta forma vale tenemos la central bastante saturada vale bastante saturada aún así tenemos esta central eólica que está ya un poco más de la mitad de produciendo electricidad es decir que nos tocará ya sí o sí pues colocar una nueva central eléctrica ¿dónde vamos a colocarla? pues intentaremos ponerla en un lugar lógico el lugar lógico estoy mirando a ver hacia dónde puede expandirse las nuevas ciudades posiblemente sean por esta parte de aquí pues la próxima ciudad o también puede ser por esta parte de aquí la próxima central eléctrica tendrá que venir en esta zona de aquí va a estar bastante lejos bastante lejos pero bueno vale vamos a intentar a ver dónde la colocamos espero que no me explote vale estamos a un límite bastante grande de producción pero bueno información aguas cálidas debido a un error administrativo Simrem ha sido elegida para albergar el próximo festival anual de aguas termales sin embargo no hay aguas termales cerca en su lugar han decidido construir una enorme instalación de calentamiento de agua que consume mucha energía este nuevo edificio demanda mucha energía pero también nos traerá grandes ganancias importante este edificio necesita ser alimentado directamente con una línea de alta tensión vale pues ok vale ok y esto es igual que esta planta de agricultura que tenemos por aquí vale tenemos que la central de gas dejará de funcionar en 40 horas y se construyera un calentador de agua gigante cerca de Sien Ram vale pues nada la central eléctrica que quería poner la voy a tener que poner pues no muy lejos de Sien Ram porque tenemos este edificio y lo que voy a hacer va a ser colocarlo en algún lugar con la central relativamente cerca pero relativamente solo porque no me afecte negativamente en el tema de digamos de la bueno de la satisfacción vale vale pues perfecto fin del día 19 alcanzado tenemos ganado 23.000 vale y empezamos ya un nuevo día que quiero ver donde me plantan esta nueva planta o esta bueno central que quieren poner de aguas termales o lo que quieren poner por aquí vale que me interesa muchísimo saberlo de momento lo estamos aguantando todo bastante bien vale y estoy controlando el tema de la central eléctrica que quedan 34 horas más nos quedaría el día de hoy se construye una se construirá un calentador de agua gigante cerca donde vale en esta parte de aquí ok vale ya lo tenemos construido y requería de electricidad vale pues vamos a verlo vamos a ver todo esto de aquí centrales eléctricas ¿cuáles tenemos? a ver vamos a mirar qué tipo de centrales tenemos en esta parte de aquí tenemos una granja fotovoltaica que no me interesa mucho por el tema de que hay muchas tormentas y hay poco sol central de biomasa y una central hidroeléctrica son 105.000 no puedo permitírmelo central de biomasa por el momento tampoco podría pero tampoco creo que voy a tirar por otra central de gas vale creo que voy a tirar por otra central de gas son 70.000 vale y nos va a proporcionar electricidad a varios sitios a la vez una de carbón no porque aunque son 60.000 es muy contaminante y uno aerogeneradores aquí cerca no tenemos y tampoco me gusta mucho la cantidad que me están proporcionando es decir que lo que haremos será construir una nueva central de gas pues venga cogemos esta central de gas y vemos dónde tenemos nuestra central es esta de aquí tenemos la nueva central o este calentador de agua gigante lo tenemos aquí cerca pues creo estoy mirando supongo que el río no va a ser un problema para poder pasar cableado espero yo yo creo que voy a colocarla por esta parte de aquí esta central vale así nos expandiremos aquí por si hay la nueva ciudad en esta zona vale la tendremos relativamente cerca sí porque es lo mejor que podemos poner pues venga voy a ponerlo por aquí lo pondremos lo suficientemente lejos como para que no me afecte en la industria vale voy a colocarlo por ejemplo en esta zona de aquí porque si lo coloco aquí voy a poder poner un cableado incluso hacia esta otra pues esta centro de agricultura vale nos quedan 12.000 con 12.000 nos vamos a poner colocar demasiado cableado vale el cableado va a ser muy muy mínimo voy a colocarlo mira por aquí son 5.000 6.000 esto de aquí madre mía 7.000 bueno vamos a ir colocando el cableado poco a poco vale para colocarlo mientras tengamos dinero con eso son 4.000 perfecto y voy a tener que poner el cableado desde aquí hasta aquí pero de momento voy a tirar este cableado directo de una central a la otra vale voy a intentar de conseguir 1.000 1.500 1.500 perdón vale solo me llega hasta aquí voy a tener que esperar a terminar el día para darles la electricidad eso me va a provocar que la felicidad baje pues drásticamente y se nos va a juntar esto con el tema de el cierre de la central eléctrica eso va a ser un problema muy grande me va a dar para poder colocar al menos este tramo de aquí sí al menos para poder tener esta ciudad totalmente cubierta vale tenemos las las baterías cargadas a full vale esta central pues que está al máximo 97% o 97 megavatios ha producido como pico es decir que ya próximamente tenemos ya un pico de 100.000 es decir que va a a explotar si no les damos un equilibrio y eso este equilibrio viene con esta otra central eléctrica pero tenemos que terminar el día para poder tener un poco más de dinero para poder terminar este cableado vale el calentador de agua no tiene energía ya lo sabemos ya lo sabemos estamos en ello vale estamos en ello me interesa muchísimo conseguir ya este dinero que vamos a conseguir a final de día para poder terminar este cableado voy a hacer un cableado directo ya desde esta central que venga recto por aquí vale y luego aquí juntaremos 26.000 me va a dar creo yo para el cableado déjame ponerlo déjame poner el cableado en esta parte de aquí son 9.000 vale vale eso nos va a venir de fábula y ponemos este cableado por aquí vale son 3.000 ha dejado de calentar de agua bueno no que ya lo tenemos ya lo tenemos no te preocupes y voy a intentar de juntar esto de aquí también que si junto esto nos va a venir de fábula para poder tener ya lo que es esta todo el circuito entero vale o sea que ponemos en marcha al día siguiente y así que van a tener electricidad esta esta fábrica bueno este calentador de agua tienen que tener sí o sí si no le faltará un póster como mucho pero yo diría que tienen que tener el calentador de agua mira ya está empezando a subir vale el porcentaje de felicidad es decir que eso ya nos va a salvar bastante y ahora con esta con esta central de gas nueva que tenemos vamos a poder paliar este paro que va a tener esta esta central vale en 9 horas porque entre esto y las baterías pues tendremos el problema bastante bastante solucionado de todas maneras no descarto poner alguna central eólica más por esta zona vale que les falta a esta gente voy a poner un poco más de cableado vale supongo que están transformación reducida debido a la proximidad de central de gas pero si está la central de gas bastante lejos pues tampoco está tan cerca la central de gas bueno quizá en algún momento cuando tengamos mucho dinero quizá la movamos de sitio pero bueno la hemos puesto aquí la pusimos aquí en su día cuando no teníamos nada que perder porque no había nada por aquí está bastante lejos de la ciudad pero bueno es lo que hay vale pues una ciudad en 24 horas vale y la central en 4 horas hará un mantenimiento mientras tanto ahora voy a ver un poco de puntos de que tenemos de investigación tenemos hemos dicho se reduce un 25% el efecto de altas y bajas temperaturas en el consumo eléctrico pero prefiero guardarlo pero otras cosas creo que mejores de momento voy a esperarme voy a esperarme a terminar el día vale aquí están todos cubiertos si están todos cubiertos porque ya va subiendo esto solo es el tema de la central eléctrica cerca es lo único que me preocupa vale pues nada pues lo tenemos todo bastante bien yo creo que bastante bien también a ver cómo pone estas líneas de momento el efecto creo que es bastante bueno tenemos que juntar un circuito con el otro para que puedan balancearse las cosas y creo que este este circuito lo voy a juntar por esta parte de aquí pasa que tengo muy poco dinero lo voy a juntar desde aquí y me dará para poner este sí vale porque así de esta forma vale balanceamos todo porque ahora cuando pare esta central si no hacía este circuito pues no pasaba la electricidad de un lugar a otro ahora sí que lo tenemos mucho mejor mucho más equilibrado ok pues vale tenemos esta central esta capacidad al máximo cuando me estaba gastando esto de aquí usado 7 megavatios vale vale supongo que es por el tema de que no entiendo muy bien que están tan tan al límite vale ahora ha bajado el límite pero estaba muy al límite esto no sé por qué supongo que entiendo es porque teníamos el problema de que no estaba balanceado un lugar con otra vale pues está en mantenimiento ya esto de aquí o ya lo ha hecho el mantenimiento ya lo ha hecho el mantenimiento vale pues ha estado al límite cuando ha habido el mantenimiento de esta central vale o sea que ahora ya el problema no lo tenemos o sea que tenemos ya una nueva pues ciudad vale una nueva ciudad muy pronto el tema es dónde va a salir y qué poco dinero tenemos vale con este poco dinero a ver qué conseguimos venga avanzamos para terminar el día y a ver qué nos va a dar 33.000 nos va a dar justo para una subestación y poco más y poco más pues venga ponemos en marcha el siguiente día vale en 8 horas y mientras tanto van a ver generadores mejorados que aumentan la potencia de salida de todas las centrales eléctricas eso puede ser muy interesante voy a gastarme los puntos de investigación en esta en esta mejora vale así de esta forma pues si podemos conseguir que las centrales me produzcan un poco más estamos produciendo ya 215 megavatios eso es muchísimo y cada una me produce 105.000 de esta estación de gas vale y la próxima central eólica que coloquemos la colocaremos por esta parte de aquí vale pondremos un cableado y lo pondremos en esta en estas digamos las montañas que por aquí van a producir y si depende depende de donde aparezca la otra ciudad vale que me interesa sobre todo saber dónde aparece la ciudad ok estamos cuestionando ya una región con tres ciudades qué le pasa aquí esta casa si tiene que tener sin energía pero por qué sin energía si tenemos el cableado tenemos esta calle que no tenemos cableado voy a tener que poner un cableado por aquí pues ahora sí que lo tenemos vale y vamos a hacer un repaso a todas las ciudades que en principio esta ciudad tiene todas las casas y todas las calles cableadas ahora por la segunda ciudad que es Talibariham no sé cómo se llame también lo que tenemos por el momento todo cableado y la tercera que es Kerank que también lo tenemos todo cableado vale pues acaba de aparecer la ciudad aquí como estáis viendo el lugar muy bueno porque está muy cerca de las dos centrales digamos que en medio de las dos centrales pues venga ahora por ello una subestación eléctrica nos va a gastar 10.000 justo pues mira justo aquí en este lugar lo voy a colocar aquí vale en el punto medio creo que va a ser un buen lugar por aquí espero que no tenga mucha pérdida el tema del cableado vamos a colocarla aquí vale espero que no les moleste demasiado pondremos cableado de alto voltaje para dar servicio a esta subestación eléctrica y con estos 19.000 pues vamos a a cablear toda la ciudad que nos va a dar supongo nos va a dar para toda entiendo que sí vale pues hemos paliado bastante bien la salida de estas dos nuevas ciudades vale de estas nuevas ciudades que hemos visto en el vídeo de hoy si que estoy viendo que tenemos esta central muy pero que muy saturada voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa voy a quitar este cableado de aquí vale lo voy a quitar vale para que se balancee un poco más vale de esta forma va a balancearse un poco más y espero que no tiren de tanta electricidad de esta central y tiren un poco más de electricidad de la otra madre mía está empezando a explotar todo está empezando a explotar todo es porque tenemos el cableado este de aquí vale que no está balanceado pues vamos a balancear este cableado de aquí voy a poner este cableado mira pues por ejemplo por aquí en medio balancearemos esto de esta forma vale ahora sí que ya esto nos queda más balanceado incluso haremos lo mismo por esta parte de aquí nos vamos a gastar todo el dinero pero no pasa nada vale con todo ello lo vamos a tener todo mucho mejor vale esta ciudad ya la tenemos bien vale todo el cableado balanceado sin problema por aquí en principio está todo correcto tenemos bastante balanceado no sé cuánto está soportando 20.000 tenemos que empezar a balancear ya esta parte de aquí y este de aquí está en 8 vale perfecto nada y este de aquí están llegando 9 esta aún le queda bastante para poderse balancear vale pues nada ahora sí que lo tenemos todo bastante mejor bastante bien pues todo cableado todo correcto 96% de felicidad eso es buenísimo lo que pasa es que sí que vemos que el dinero ha bajado bastante pero bueno ganancias bastantes o sea que podemos empezar un nuevo día y con este nuevo día pues iremos pues eso pues haciendo un poco nuestras arcas más grandes para la siguiente ciudad que va a aparecer en 7 días pues al menos tener algo de dinero para ver dónde aparece a ver si aparece en un lugar pues bueno idóneo y podamos tenerlo todo correctamente quizá por aquí vale esta subestación eléctrica ya dentro de poco no aguante mucho y tengamos que poner una nueva subestación es decir que luego la voy a colocar en esta parte de aquí porque así pondremos más estaciones o aerogeneradores vale y de esta forma podemos colocarlo o conectarlo directamente a las subestaciones y estas de aquí donde me están aguantando bastante bien vale ahora también tenemos picos bajos de electricidad pero bueno felicitaciones por hacer un buen trabajo manteniendo las luces encendidas hasta ahora la gente parece estar muy contenta con la calidad de los servicios que ofreces pues muchas gracias y que dure durante mucho mucho tiempo vale lo estamos consiguiendo bastante bien vale estamos consiguiendo bastante bien déjame terminar de cablear un poquito más esta ciudad para tener ya esta calle pues totalmente cableada aquí lo que voy a hacer va a ser ya proveer por un futuro esta línea vale porque va a venir por aquí y no sé donde se haga una nueva calle voy yo a colocar el cableado vale si no luego forzaremos nosotros en esta parte de aquí pero de momento lo dejaremos de esta forma que creo que está bastante bien cableado mira tenemos aquí una nueva calle vale que voy a cablearlo ya directamente voy a colocarlo por aquí y teniendo teniendo esta calle por aquí cableada lo que haremos es hacer esto voy a cablear esto de esta forma vale de momento hasta aquí aquí voy a colocar de momento este cableado vale porque así de esta forma seguiremos lo que es el digamos la forma vale que sigue la ciudad vale cableamos la ciudad las calles para no tener cableados donde no toque así pueden aparecer por aquí más casas eso es lo que me interesa que aparezcan más casas en esta parte de aquí ok pues de momento bastante bien ahora que tenemos picos mira tenemos pico de 25.000 vale o sea que esta parte aquí sí que tendremos que forzarlo ya de alguna manera aquí tenemos que haber puesto alguna calle no hemos forzado ninguna calle pues va a tocar poner alguna otra calle nueva porque si no no sé cómo balancear esto no sé cómo balancear esto creo que lo que haremos será poner por ejemplo cableado por aquí vale va a ser lo mejor lo más idóneo ahora vamos a ver cuando aparezca la calle y pondremos un nuevo cableado en esta parte de aquí vale para dar servicio en esta otra parte mira un nuevo edificio que ha aparecido por aquí pues vale pues bastante bien mira tenemos esta subestación que ya está al límite vale tenemos que poner una nueva subestación y creo que la voy a colocar en este lado de aquí vale vamos a colocarla en esta parte de aquí va a ser lo que haremos antes de despedir el vídeo lo vamos a colocar justo bastante lejos vale que pueda crecer un poco más la ciudad en esta zona vale incluso incluso por aquí vale para dejar esta ciudad que crezca tranquilamente no vamos a poner mucho cableado pero sí que empezaremos ya a poner lo suyo lo que haré será poner un cableado nuevo que venga directamente desde esta parte vale por esta parte de aquí atrás vale lo haremos de esta forma y aquí ya enlazaremos donde podamos dentro de nuestra ciudad vale son 60.000 yo creo que podemos hacer este cableado este balance que quería hacer lo haremos de esta forma mira pondremos está mirando así por aquí si voy a ponerlo por aquí vale pondremos de esta forma pondremos recto hasta aquí vale y lo que hablaremos justo hasta aquí en medio vale así tenemos esta subestación ya que tiene electricidad y pondremos pues esta por ejemplo ahora aprovechar esto vale aprovecharemos esta línea en esta zona y la pondremos hasta aquí vale no molestaremos en principio creo demasiado la ciudad aquí lo tenemos todo balanceado y por aquí puede entrar ya más electricidad ahora cuando tengan servicio que no sé el por qué no tienen servicio esta gente si tenemos esta central que prácticamente no produce nada que le está pasando que le falta aquí yo diría que no tiene que faltar nada pero tienen que tener electricidad sí o sí ya empieza a fluir ya empieza a fluir poco a poco vale está esto que tiene muy poco en principio tiene pocas pérdidas porque es que no tiene prácticamente electricidad pero bueno en principio está todo conectado vale tiene aquí electricidad porque no tiene casas digamos que le afecten creo que este cableado está correctamente puesto vale eso está todo correcto no tiene que haber ningún problema pero vale ya tenemos todo esto por aquí de una forma que ya va a hacer servicio cuando le toque vale ahora está como poco balanceado nos tocaría por aquí cablar esto un cableado aquí en medio no habría estado mal no habría estado nada mal quizá puedo hacer una cosa ¿puedo derribar edificios? no 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 me permiten derribar edificios vale tengo que hacer el cableado como a mí más bien me vaya pero no puedo tener ningún edificio derribado o sea que vamos a tener que acostumbrarnos a ello vale pues el aerogenerador deja de funcionar en 36 horas no es problema porque tampoco me produce una gran cantidad de electricidad o sea que no es muy problemático y en principio pues nada ahí se va a quedar el vídeo y el siguiente día a ver si podemos ver una nueva ciudad si os está gustando este vídeo ya lo sabéis dejarle un buen like así que os gusta esta serie y haremos una nueva pues esperaremos nuevas ciudades iremos ampliando un poco toda la región así somos capaces de mantener una satisfacción pues tan alta como estamos manteniendo ahora mismo en nuestros pues clientes pues venga vamos a dejarlo por aquí ya sabéis un buen like si os gustó este vídeo lo compartís con vuestros amigos si no os ha gustado lo compartís con los enemigos suscribiros al canal para estar cortando los vídeos y nos vemos en próximos vídeos de Power to the People